Siento yo su mano Que me está tocando Que me está sanando La más cruel enfermedad Oigo yo su voz Que me dice ven Levántate y anda Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene poder para sanar La más cruel enfermedad Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene poder para sanar La más cruel enfermedad Siento yo su mano Que me está tocando Que me está sanando La más cruel enfermedad Oigo yo su voz Que me dice ven Levántate y anda Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene poder para liberar Tiene poder para sanar La más cruel enfermedad La más cruel enfermedad Tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene poder para sanar La más cruel enfermedad No tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene poder para sanar La más cruel enfermedad Si tiene poder para sanar Tiene poder para liberar Tiene poder para sanar La más cruel enfermedad Tiene poder para sanar La más cruel enfermedad Tiene poder para sanar